Hola Capri, Capri Cornio, vamos con una lectura de tarot general para ver las energías disponibles. Bueno Capri, recordá mirar tu ascendente también, esta es una lectura de tarot general igual, ¿sí? Capri, si te gusta, te sirven mis consejos, puedes colaborarme uno, dos, tres cafecitos. Cafecito es una aplicación para mandar plata a través del mercado pago, ¿sí? Siempre lo dejo en los comentarios. Y también me están pidiendo que haga lecturas personales porque quieren saber puntualmente sobre ustedes. Así que bueno, un par, cuatro, ¿cuánto era? Cinco cafecitos le cobré a una persona otra vez para hacer una lectura. Yo uso todas las cartas, si te gusta, tenme en cuenta, te mando una videollamada. Bueno Capri entonces. Vamos Capri, ¿eh? Vamos a ver qué energías tenemos. Opa. Esa es una reina de fuego, ¿viste? Parece una pompallera. ¿Saben lo que es una pompallera? Una pompallera. Yo no soy un banda, nada de eso, pero últimamente desde que estoy acá en Junín he tenido que encuncionar un poquito en averiguar qué está pasando. Porque acá en Junín hay mucha gente. Un banda. La Yarin, esta es una reina de fuegos que claramente es como una mai, ¿no? Es una persona que tiene un gran ropaje y está como mandando una ofrenda que tiene uvas, tomates, una vela y acá está como rodeada, ¿no? De una energía muy fuerte. Puede ser inclusive tu madre o energía femenina que te esté rodeando fuertemente de signo de fuego. Bueno, la gente que más me está dando bolilla en el canal de YouTube es de Sagitario últimamente, así que es signo de fuego también, ¿no? Puede ser entonces alguien de Sagitario claramente que te acompañe o que haga caer un poquito el velo de algunas verdades. Se cae la verdad, se cae un velo sobre alguien de signo de fuego. A no ser que seas Capri y tengas muchos planetas de fuego vos en tu carta astral, que la podemos ver también. Bueno, puede ser también gente de Aries, de Sagitario o de Leo. Se cae una verdad sobre alguien con energía femenina de signo de fuego. Acá te das cuenta, se cae el velo, digamos, ¿no? Es como que, o por ahí directamente decidís ponerle fuego a algo. Porque mirá, es así, esta es una carta de fuego, ¿no? Y acá hay una llama que es como de fuego, pero en realidad es azul, es de hielo. Y acá está esta carta de esta mujer, otra vez esta energía femenina. Acá, si sos Capricorniano, hay mucha energía femenina dando vueltas, pero hay mujeres que te rodean, ¿no? Acá hay como decidir, decido posponer algo, ¿no? Es una mujer que está en un ambiente todo gris y mira por la ventana los colores. Mira por la ventana el paisaje. Solo ve los colores a través de la ventana. Estos colores no están dentro de su vida, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que se caiga el velo de que sucede algo que no está haciendo de lo más feliz o por ahí te das cuenta de una verdad sobre algo y decidís alejarte de alguna persona o algo así porque te das cuenta que en realidad esta persona más bien parece de tristeza la cuestión acá. Más bien parece de tristeza, ¿no? Bueno, por ahí algunas Capricornianas, por ejemplo, están intuitivas y se dan cuenta... Se cayeron 200 cartas. Bueno, energía de aferrarse a algo para sanar. Bueno, acá también, ¿no? Puede ser que si caigan algunas verdades, algunos velos que te obliguen a detenerte un poco porque necesitas arreglar algunas cuestiones personales, puede ser también. Vamos a ver, Capri. Vamos a ver, Capri. Corte en el trabajo. Algunos Capricornianos pueden llegar a tener problemas con la ley a través del trabajo o trabajan con gente que tiene que ver con fuertes normas, gente que puede ser que tenga que ver con el ambiente de abogados, periodistas, toda esta gente seria, ¿no? Se corta. O por ahí si están en el trabajo juntando con gente por ideología política, hay que cambiar algo. O te das cuenta que no te da la mano alguien. Mirá, acá sale esta carta de darte cuenta que no te da la mano alguien. Puede ser también, ¿eh? Bueno, como energía del mes salió el haz de bastos, que el haz de bastos es un nuevo inicio. El haz de bastos es energía sexual, es energía fálica, como la ves acá, claramente, ¿no? Entonces es o arrancar una nueva relación o arrancar un nuevo proyecto laboral o un nuevo hijo. Puede ser engendrar un nuevo proyecto creativo, sobre todo eso también puede ser. Acá pareciera ser como que Capricornio se está aferrando a algo que le duele un poco y que tiene que arrancar por otros caminos. Tal vez el camino acá simplemente es cortar por lo sano algo, sobre todo en el trabajo. Mirá, el ser emperador con la justicia es alguien, acá hay energía masculina, puede ser, hay gente que en el trabajo que puede ser guerrera o muy peleadora o gente que es extremadamente idealista o alguien que trabaja con las leyes, con las normas. O por ahí es vos aplicarle un abogado a alguien para transformar una situación, ¿no? Si te sentís, hay gente que tiene problemas laborales, reales, ¿no? Tema, plata, finanzas, todo eso, acá cambio radical. Cambio radical, inclusive Capricornio no sé, ¿viste? Capaz vos renunciás a algún lugar. Sigue estando el tema económico que no es muy bueno, che. Mirá, en la mente sale 8 de bastos con esta reina de oros y este 10 de espadas. O sea, vos rápidamente, por valoración personal, vas a cortar con algo, inclusive con algo que decís, bueno, no quiero sufrir más por esto o no tengo por qué cumplir 100% con tus normas, ¿entendés? Esta es la sensación que me da a nivel mental, inclusive. Eso es a nivel mental. Capricornio piensa que su valoración personal como que no está fluyendo de lo mejor o como que falta gente que valore un poco más. O hace un tiempo ya que Capricornio viene trabajando a esto, ¿no? Sobre todo Capricornio que vino de estar medio, digamos, con algunos eclipses, nodos sur hace un tiempo, ¿no? Así que Capricornio, bueno, para mí estás pensando en cómo ganarte la vida desde un modo más que se te valore. Bueno, por ahí tenías un trabajo, ¿no? Que tiene que ver con cumplir normas, con esto, con lo otro. Con gente demasiado estricta y vos decís, bueno, pero no me están tratando bien, ¿no? Es como que lo que yo necesito es que me traten bien. Si no me tratás bien, bueno, chau. Porque acá está, se cae este velo y estás posponiendo cosas. Hay algo que no hace muy feliz, digamos, ¿no? Lo bueno es que el tema de la familia hogar-casa, que había salido tremenda en la última lectura, mírenla, está mejorando un poquito. Acá hay un inicio, ¿eh? Por ahí, Capricornio, recibís visitas de gente que está muy lejos o gente de diferentes lugares o te comunicas con gente de diferentes lugares. Tenés un inicio en el hogar-casa-familia. Este inicio parece ser que ya se ha dado. Capricornio, si no querés tener hijos, atención con los engendros porque acá otra vez sale la energía de engendros, de nuevas cosas que surgen desde tu hogar o de tu familia. Por ahí simplemente tenés un familiar que va a estar lanzando un proyecto o inclusive que está por tener familia o alguien que se queda embarazado dentro de tu hogar. Capaz no sos vos, ¿no? Pero sí, Capricornio sigue teniendo algunos planetas en casa 5, que es la casa de los niños. Es la casa del amor genuino. ¿Quién tiene amor más genuino que un niño? Son tan inocentes, de verdad. O sea, son terribles los niños. Le dan vuelta como una media. Vos decís, no puede ser. Claro, los adultos cuando van creciendo pierden la inocencia, ya dejan de ser espontáneos. Inclusive se relacionan amorosamente hasta por interés, ¿no? Nada que ver con los niños. Bueno, esto es lo que está sucediendo en el hogar-casa-familia de Capricornio. Bueno, a mí me pasó que estuve viviendo mucho tiempo lejos y hace poco ya estuve con dos o tres familiares. La otra vez una de dos años me volvió loca, ¿entendés? Genial, o sea, de repente llegan niños a mi vida de golpe. No voy a ser madre, pero sí me está pasando de que están llegando niños a mi entorno, digamos. Y dentro de lo que es familia, ¿no? Bueno, Capri, puede ser que te esté sucediendo esto y si no querés tener hijos, cuídate el doble porque hay chances de que esto suceda, que se agrande la familia de nuevo. Sigue estando esta energía. El mago con el mundo es claramente iniciar algo. ¿Ves? Esto es la energía de... Simboliza el huevo. Es gestar. Es gestar. Inclusive, al gestar una persona adentro, claramente las cartas juntas hablan de engendrar niños. Tal vez Capricornio simplemente está empezando un proyecto desde la casa. Sigue estando esto. Por ahí vas a tener algunos reconocimientos trabajando desde tu casa o que venga gente. Hay que abrirse al mundo. Por ahí el mundo se abre para que vengan a tu casa, ¿no? Bueno, Capri, si querés venirte a leer las cartas a mi casa, venite. Si querés venir a hacer un tatuaje, venite. Yo estoy un poco en esa. Bueno, Capri, me gusta esta energía que por lo menos ya está cambiando un poco. Sinceramente, para mí Capricornio, capaz escuchaste este mensaje, ¿no? Que yo te decía que si te aferrás mucho a algo que te hacía mal vas a sufrir más de la cuenta y no está bueno eso. Bueno, Capri, ¿de qué venimos? Está este emperador que ya te digo rápidamente. Pasa algo con los hombres de la familia, de verdad. Acá hay hombres familiares que son medios aguerridos o que te han metido el dedo en la llaga o que te han pinchado o que te han tirado comentarios que no están buenos. Realmente se ve muy claro. Y vos estás tomando de nuevo las riendas de la vida para arrancar de nuevo. Y ya te digo, energía femenina, sobre todo acá, se caen algunas caretas, algunas verdades. Uy, se apagó una vela. Y estás posponiendo tal vez algunas relaciones o el tema de los hombres han estado peleadores, ¿eh? Sobre todo acá en Junín, no sé, me parece que la gente acá en Junín mira mucha TN. Están medio violentitos algunos hombres acá en Junín. Es muy distinta la energía de la que yo vengo de estar. Bueno, acá sale Justicia, Reina de Oros colgado. ¿Ves? Capricornio, sobre todo energía femenina, me da la sensación que está posponiendo algunas cosas para tomar decisiones en base a su bienestar. Por ahí Capricornio simplemente renuncia a un trabajo, sacrifica un trabajo o dice, este trabajo no lo quiero hacer más. Y voy a mirar todas las opciones que tengo para trabajar de lo que yo quiero. Hay una energía acá de buscar trabajos saliendo al mundo o mostrándose más al mundo. Sobre todo Capricornio, que ya te digo, si estás en un proyecto creativo o algo así, o algo independiente, querés lograr tu autonomía. Mirá, sale en la salud también. Sale en la salud movimiento, trabajo. Acá hay un tema con hacer cosas con las manos, Capricornio. Si no se te ocurre nada, hay un hombre tallando una madera. Todo lo que es artesano, artesanías, ¿no? Bueno, acá en Junín muchas chicas también trabajan de hacer las uñas, por lo que estuve viendo. Esto también da trabajo. Es todo lo que es, vos estás con tu martillo y con tu cosito dándole algo, ¿no? Vos estás con tu herramienta en la mano dándole algo. En cualquier cosa, ¿no? Creo que esto inclusive te va a hacer bien a la salud. ¿Por qué esto sale en la salud? Sale. Volver a soltarse el pelo, a volver a hacer cosas creativas. Capricornio es un animal híbrido dentro de lo que es el zodíaco, ¿no? En mitad cabra mitad pez. Entonces, de la cintura para abajo Capricornio es súper espiritual y artista. Tiene el don de ser artista. Si sos Capricornio y no sabes nada, fíjate porque por ahí agarrando simplemente algo que tenga que ver con artesanía o algo así, algo que hagas vos con tus manos, te va a hacer liberarte de algunos problemas que es lo que se ve acá que aquejan. Inclusive hasta podés empezar a hacer plata con esto, ¿eh? Realmente acá hay que liberarse de algunas cosas a nivel mental. Y Capricornio, de mitad de año en adelante se veía que Capricornio se empezaba a hacer más el loco. La lectura del año. Bueno, y acá a nivel amor sentimental, los que están solos o solas, yo creo que están medios apresionados en base a alguien, ¿no? Ponele que estás en pareja, te sentís que como que tu pareja no te ayuda a crecer o... Capricornio por ahí se siente como que quería, no sé, capaz salir un poco más simplemente, pensaba que la pareja se iba a enojar y eso, porque acá sale la energía de liberarse de algunas cosas para mejorar la salud. Entonces yo creo que Capricornio ha empezado a moverse un poco más. Se ve como que antes no se podía mover, ¿no? O como que estaba muy encajetado, como decimos acá, con alguien, ¿no? De repente salís y te das cuenta que hay muchas, muchas más opciones. Capricornio acá, atención, acá hay mucha gente de signo de tierra presente. Por ahí ya te digo, Capricornio, antes estabas con gente más infantil de signos de fuego. Capricornio, acá hay gente que puede vibrar, como mucha gente de Aries, Sagitario o Leo. Por ahí se da un paso y todo, pero esta gente en realidad, cuando te das cuenta, si te pueden meter el dedo en la llaga te lo meten. Y a Capricornio no le gusta eso. A Capricornio mejor hablarle de frente, ¿no? Bueno, aparece entonces. Vos sacrificás algo, sobre todo en energía femenina, claramente se ve acá. Si sos Capricorniano o varón, esta mujer por ahí te va a decir, no, ¿sabés qué? Me di cuenta de esto, vamos a dejarlo para más adelante o no me interesa ya. Bueno, acá vas a buscar, si estás solo o sola, se viene alguien más sólido, más sólida. Gente estable, gente que cumple con lo que hace. A Capricornio le gusta la gente que cumple con lo que hace. ¿Existe gente más sexy que te dice voy a hacer esto y lo hace? ¿Cuánta gente conoces que te dice voy a hacer esto y lo hace? Porque le crees, si te dicen, che, esto y lo otro, le crees que esto va a pasar, ¿no? Bueno, esta gente es la que va a aparecer. Puede ser de Tauro, puede ser de Virgo o de Capricornio o simplemente gente que le gusta. Disfrutar de una buena bebida, inclusive acá se ve mucha bebida. Bueno, por ahí, si algunos Capricornianos están solos, salir a beber algo con gente por ahí, saliendo a tomar algo, encontrás a alguien mejor posicionado económicamente que la gente que estabas antes o inclusive gente más seria o gente que simplemente cumple con lo que hace. Los signos de tierra también, acá hay energía masculina. Los signos de tierra también es gente que nos gusta disfrutar de los cinco placeres de la vida, ¿no? Una buena comida, una buena siesta, un buen perfume, los cinco sentidos a flor de piel. Que te digan una buena frase en el oído o unas buenas canciones. Bueno, yo soy Capri, soy remelómana, o sea, amo escuchar lindas cositas, ¿no? Bueno, esta es la gente que se te puede acercar. Tal vez no te digo que esta gente te va a sacar a pasear, pero por ahí te sorprenden con una buena comida, un buen asado, ¿no? Si estás en pareja, también es esto, gozar de los cinco sentidos, ¿no? Hay energía acá de que, bueno, ya te digo, el cambio se viene a nivel trabajo, tal vez sacrificás una cosa por otra, claramente se ve esto. Hay un cambio que por ahí no va a ser de lo más bueno, por ahí empezás a decir, bueno, esto sí, esto no. Hay mucha energía de empezar a decidir por amor propio, inclusive este rey de oros con el loco más el siete de oros, claramente se acerca a alguien. Acá hay energía femenina a la que se viene, ¿no? Si sos mujer y no te importa nada el amor, vos vas a tomar las riendas de tu vida sentimental, vos vas a mandarle mensaje a alguien, decirle, che, vamos a vernos, che, vamos a comer algo, che, vamos a tomar algo, ¿no? Si estás sola, sola, sola en el mundo. Si sos hombre, vos te toca. Esto no, tené en cuenta de gozar de los cinco sentidos, me parece que es clave lo que se viene, pero encima arriesgándose a cosas nuevas. Bueno, si estás en pareja, probar una nueva comida que no comiste antes, ir a ver una banda que no comiste antes, ¿no? Porque acá es gozar de los cinco sentidos, pero de un modo nuevo y renovado. Y, bueno, termina la lectura con un poco de platita. No te digo, wow, ¿cuánta plata? Acá claramente un proyecto se cae económico, pero Capricornio me parece que va a ser desde el amor propio. Así que, Capri, espero que te haya gustado. Colaborame un, dos, tres cafecitos. Si estás en junín hablando por privado, vemos qué hacemos. Te mando un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!